Nosotros veíamos en las redes que el jefe pedía expresamente el tema de la vacunación. El año pasado, cuando estábamos en uno de los peores momentos de la pandemia, ellos quienes estuvieron a reducir el cañón en todo este desastre que fue, porque estaban saciándose parte de la ciudad, parte de la provincia, hoy vuelven a solicitar, hoy en uno de los medios locales, donde dicen, y la verdad es que estamos sobre esto, donde dicen, nuestra gran lucha actualmente es lograr la vacunación de los bomberos. Vamos a solicitar que el Ejecutivo haga una gestión de buenos oficios o realmente se ponga sin capié en esta petición que están haciendo los bomberos voluntarios de la ciudad. Ese es nuestro reconocimiento, ese va a ser el reconocimiento que va a hacer la ciudadanía de alta gracia a ellos, donde nos enorgullecen día a día y año a año. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Señora Presidenta. Sí, concejal Espinetti. Si usted me permite, un poco recordando la historia que puede decirle la concejal Pradas, en el año 1959 se ponen en marcha los bomberos voluntarios de Altagracia, debido a una gestión que hace el Rotary Club de esta ciudad, que tantas obras ha hecho para el bien de nosotros. Esa Altagracia que empezaba a ser pujante, que empezaba a mirar de otra manera y empezaba a escalonarse dentro de la provincia de Córdoba. Es bueno recordar, traer a colación, que su primer presidente fue Alfredo Stewart Harris y que su primer jefe fue Antonio Solá Farré. Bueno, un poco de la historia y una anécdota que recuerdan todos, que cuando uno era chico sentía la sirena de los bomberos, era que el señor Laniado, que era parte, chiche Laniado, de esto, del cuerpo de bomberos, por la cercanía que tenía la sirena, estaba en los fondos de la municipalidad. Entonces, cuando aparecía un acontecimiento, indudablemente, él corría y prendía la sirena para convocar a los bomberos voluntarios de Altagracia. Y extenderle un saludo también a las actuales autoridades, al presidente André Costegui, a su actual jefe de bomberos, que es el comisario principal, Gabriel Salcedo. Y bueno, que ojalá entre todos podamos lograr muchos de los requerimientos que ellos necesitan y que, sin lugar a dudas, lo merecen, ¿no?, por toda la labor que vienen haciendo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Bueno, vamos a continuar con los temas ingresados en el orden del día. Asuntos entrados. Uno, expediente 1428 del 12, Centro de Permisionarios de Taxímetros de Altagracia, autorización, incremento de tarifa. Señora presidenta, mociono que el punto uno pase la cognición de horas y se adice. Los que estén de acuerdo, sin más expresarlo, queda aprobado por unanimidad. Punto dos. Proyecto de ordenanza presentado por concejales del bloque de Hacemos por Córdoba. Reglamentación de trabajo comunitario en el contexto de pandemia y la situación creciente de contagios en la ciudad. Sí, concejal Ortiz. Señora presidenta, voy a dar lectura del proyecto. Bueno. Visto el contexto de pandemia y la situación creciente de contagios en la ciudad y considerando que mediante ordenanza municipal número 11.461, adherimos a la ley provincial 10.702, que la ley provincial 10.702 establece el régimen sancionatorio excepcional de emergencia sanitaria COVID para quienes incumplen con las disposiciones sanitarias, que es necesario apelar a la conciencia social y a los mecanismos de control estatal para resguardar los derechos colectivos sobre los individuales, principalmente cuando se protege la vida y la salud. que nuestra Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 115 las competencias del juzgado administrativo de faltas, que mediante ordenanza municipal 7.632 se dictó el Código de Faltas Municipal. Proyecto de ordenanza. Artículo primero. Facultar al juzgado administrativo de falta de la Municipalidad de Altagracia a sancionar con trabajo comunitario de manera alternativa a las sanciones económicas dispuestas en la normativa a quienes incumplan con las disposiciones vigentes en la ordenanza municipal 11.461 y ley provincial 10.702. Artículo 2. Establecer como trabajo comunitario a las tareas que realice el infractor en lugares designados por la autoridad en beneficio de la sociedad y cuya sanción será con un mínimo de 20 horas y un máximo de 100 horas, dependiendo de la gravedad de la falta, que será determinado por el juzgado administrativo de falta. En caso de incumplimiento del trabajo designado, será tomado con la sanción correspondiente a la reincidencia. Artículo 3. Facultar al Departamento Ejecutivo a elaborar un listado de los lugares y tareas de los trabajos comunitarios, teniendo como prioridad los ámbitos relacionados a las tareas de prevención y actuación sanitaria en el marco de la pandemia. Artículo 4. Autorizar al Departamento Ejecutivo a celebrar los convenios con organismos públicos provinciales, nacionales e instituciones privadas relacionados a las tareas de prevención y actuación sanitaria en el marco de la pandemia para el cumplimiento de las tareas descriptas en el artículo anterior. Artículo 5. De forma. Este proyecto pretende, señora Presidenta, en virtud del contexto sanitario que estamos viviendo, generar aún más conciencia en algún sector de la sociedad. Nosotros el año pasado adherimos a la ley provincial por mayoría 10.702 que establecía un régimen sancionatorio excepcional para quienes incumplieran con las medidas sanitarias. Esta ordenanza está vigente y lo que pretendemos es facultar ahora al Tribunal de Faltas para que aquellas sanciones, o lo que pretende este proyecto, para que aquellas sanciones que hoy son económicas se puedan subsanar a través del trabajo comunitario de manera alternativa, buscando que sean acciones ejemplificadoras y además generadoras de conciencia. La verdad es que estamos atravesando el peor momento desde que comenzó la pandemia, donde muchos vecinos la están pasando realmente mal, familias que están atravesando momentos de muchísima angustia, comerciantes que hacen un esfuerzo enorme ante las disposiciones, el personal sanitario que está cansado, que está estresado, que está también en una situación de mucha exposición, de mucha incertidumbre ante la situación y el contexto que puede llegar a aproximarse. Simplemente intento con este proyecto de ordenanza colaborar en la situación, brindar más herramientas a los organismos de control para generar, como dije al principio, conciencia para que aquella gran parte de la sociedad que cumple con todas las disposiciones muchas veces no tenga que pagar por aquellos que no realizan las cosas como corresponde. Voy a solicitar que este proyecto pase a la Comisión de Legislación General para profundizar el análisis y el debate como habíamos quedado de acuerdo. El concejal González me había pedido la palabra. Sí, doctora. Es un poco para hablar sobre este proyecto. Primero, son tres cuestiones que quiero recadrirme. Primero, sobre la ley que, bueno, por ordenanza se aprobó, que nos adherimos, que es la ley 10.702, que nosotros no acompañamos en su oportunidad, pero ya tiene fuerza de ordenanza porque salió por la votación de la mayoría. Donde la ley hablaba de unas multas a quienes incumplían con este régimen, con estas conductas, que tenían una finalidad, que esas multas sean destinadas al Fondo de la Atención de Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria de Enfermedades Epidémicas creado por Decreto 156-2020, Ley 10.690. Y en la reglamentación estipulaba que el 30% iba a ser destinado a las municipalidades y el 70% a las provincias. En realidad, esta ley, que tenía ese fin de reforzar este fondo, las municipalidades lo empezaron a utilizar, no solamente las municipalidades de Altagracia, muchas municipalidades lo empezaron a utilizar y cobraban el 100% de esas multas y, como no estaba estipulado por ordenanza del destino de las multas, pasaba directamente a rentas generales. Creemos que se desvirtuó, en cierta medida, el sentido de esta ley y, bueno, creemos que en esa cuestión la adhesión también perdía cierta virtualidad. Más allá de eso, de que se viene aplicando, que se han dado algunas sanciones, creemos que es necesario retomar el destino y que, de última, esas multas que se cobran sean destinadas principalmente a reforzar todos los programas que tienen que ver con la asistencia por la situación de Pando. Una segunda parte es una crítica que tiene que ver con la oportunidad de esta presentación, donde vemos que es necesario sí reforzar todo lo que tiene que ver con la concientización de la gente de que tome medidas, de que acaten las medidas, principalmente por indefensa y en reivindicación de los empleados de salud que realmente la están pasando mal, porque son los primeros que están al frente de esta batalla y son los primeros que reciben el desborde de unos numerosos casos de gente que está muy angustiada, que recurre a los distintos servicios de salud y realmente es necesario que tomemos conciencia de que debemos cuidarnos porque no solamente nos cuidamos nosotros sino que cuidamos a los demás. A veces presentar esto cuando hubo un reclamo de ciertos sectores que también ven afectados su fuente de trabajo, que también es su salud, que hace a su salud, creemos que volver a presentar esto, volver a poner en el eje de discusión las sanciones para quienes no cumplan con las medidas de protección, creo que volvemos a medentar o a medentar o a exigirle a la población cuestiones que las tienen totalmente asumidas, ellos saben que tienen que cumplirlo y es necesario reforzar la concientización de la gente para que cumpla con las medidas y no recordarlos que van a estar sancionados. Con respecto a la ordenanza tengo unas ciertas objeciones que tienen que ver con qué tratamiento se le está dando a este tipo de ordenanza que se presenta. El código de faltas a nosotros nos establecen en el artículo 9, nos establecen como sanciones la amonestación, la multa, la clausura, la devolución, la suspensión e inhabilitación. No nos da como sanciones previstas por el código de falta la de trabajo comunitario, con lo cual esta ordenanza tendría que ser incorporada como una modificación al código, tendríamos que modificar el código de falta para después habilitar al juzgado de falta que pueda dar estas sanciones de trabajo comunitario. Así que yo creo que debería ser como una modificación del código de falta y no con una simple facultar para el juzgado de falta para que le aplique porque tendríamos que modificar eso. Y para modificar eso necesitamos también darnos un debate un poco más amplio. No solamente si la estipulamos como una modificación del código de falta, esta posibilidad de trabajo comunitario también tiene que ser para todo tipo de faltas, no solamente para estas, sino para las demás como una sanción que prevea el código de faltas. Y para eso necesitamos darnos una discusión un poco más completa entre todos los concejales, no solamente porque estamos modificando un código, sino porque también tenemos que saber qué medidas o qué cuestiones tenemos que llevar a cabo para que se pueda aplicar desde el juzgado de falta este tipo de sanción. ¿Y a qué me remito con esto? Consejal González, perdón, consejal González, creo que hay un pedido del pase de comisión y que todas esas cuestiones, precisamente por eso está pasando a comisión el proyecto, son partas dentro de las comisiones. Y ahora vamos, desde la comisión o desde el consejo en comisión, que creo que cuando uno modifica un código sería bueno que todos aporten, más allá de lo que determine la comisión en definitiva, es para entender porque muchas municipalidades, yo me puse a investigar, Villa María, Río Tercero, han estipulado este trabajo comunitario, pero en los códigos de falta de esas municipalidades establecen el trabajo comunitario. ¿Y cuál es el principal impedimento que nosotros tenemos para poner el trabajo comunitario? Porque no es simplemente hacer una ordenanza, sino también ver qué es lo que se está haciendo del ejecutivo. Nosotros tenemos en el código de convivencia de la provincia estipulado trabajos comunitarios. Es una medida, yo busqué cómo había sido el efecto del trabajo comunitario. El trabajo comunitario tiene que ver con que se trata de buscar que la gente se eduque, se pueda incorporar, que puedan cambiar los motivos de las contravenciones y ese es el principal objetivo del trabajo comunitario. No es solamente sancionarlo, sino que cambien con sus actitudes. Las principales en el código de convivencia que se aplicaron, las principales multas que se aplicaron desde el código de convivencia a nivel provincial fueron la utilización de casco, conducirse con vehículos sin documentación. Entonces, tú... Perdón, perdón, señora presidenta, pero no hemos solicitado el tratamiento sobre tabla. ¿Qué es lo que acabo de explicar? Lo que hemos solicitado es que el tratamiento se dé dentro de la comisión. Estamos debatiendo ahora el proyecto que no se considera consideración. ¿Qué es lo que González pertenece a la comisión general? Por favor, si me dejan terminar después podrán hacer. Estoy hablando sobre el proyecto que se presentó y el tratamiento que se tiene que dar. Estamos pediendo tratamiento. Concejal González, vaya redondeando porque realmente lo que ha hecho es el tratamiento del proyecto. Por favor. Son cinco minutos más, no me voy a entender más de eso. Tratamiento sobre tabla. Perdón, concejal Buse. Nosotros vemos que desde el Ejecutivo tampoco se hizo nada con estos trabajos comunitarios. Acá tengo una nota del 19 de marzo del 2020, no la van a ver porque estamos en sesiones, en la cual se condenó o se sancionó a cuatro personas para que haga traía militar y así deberían presentarse a la Intendencia para conocer el trabajo que deberían realizar. Desde el 2019, el Ejecutivo de Convivencia está en vigencia del 2016. Desde el 2019 que se aplicó recién a cuatro casos los trabajos comunitarios, la municipalidad no le dijo a estas personas dónde tenían que hacer el trabajo comunitario. Lo que quiero decir es, está estipulado el trabajo comunitario y la municipalidad no lo quiere hacer o no lo puede hacer porque necesita también estipular una contratación de ART a la gente que cumpla las sanciones de trabajo comunitario para resguardar si les pasa algo o si ocasionan un perjuicio de terceros. Eso, la municipalidad del 2016 no lo viene haciendo. No podemos aplicar trabajos comunitarios del Código de Convivencia porque la municipalidad no hace nada con respecto a esta situación. Estas cuatro personas del 2019 están sin poder cumplir con el trabajo comunitario porque la municipalidad no le dice dónde lo debe hacer. Entonces, vuelvo a repetir, o el concejal que hizo la ordenanza no tiene comunicación con el intendente y no sabe qué es lo que está haciendo el intendente o sus funcionarios ya que en esta reunión participaron los funcionarios con la unidad fiscal o, no sé, o piensa, porque yo primero tendríamos que estipular qué mecanismo le vamos a dar a esa gente que se ha sancionado con trabajo comunitario desde el municipio, desde la intendencia y después poder avanzar sobre esto. Así que, como voy a repetir, creo que necesitamos... El concejal ya creo que tiene su tiempo tomado. Bien. Cierro ahí. Cierro con esto. Cierro con esto. Cierro con esto. Es necesario que este tipo de ordenanzas la podamos hacer como una cuestión más de fondo que con una simple ordenanza desde la comisión yo voy a tratar de que se pueda debatir entre todos los concejales la modificación del código de convivencia para que en el caso de poder colocar estos trabajos comunitarios sean para todo tipo de contravenciones y no solamente para este tipo de conductas con respecto a la pandemia. Muchas gracias. Bien. Gracias, concejal. De todos modos quiero hacer la aclaración que todo eso debe debatirse en la comisión como fue solicitado y que les voy a pedir que cuando hagan alguna apreciación sobre los proyectos que se presentan se limiten a hacer una breve apreciación porque si no lo vamos a hacer bien. Me parece bien pero cada vez que nosotros presentamos un proyecto es difícil. Está bien, concejal. Yo conozco el procedimiento no hace falta que me lo diga. El código de convivencia va a ser difícil que lo podamos modificar desde la comisión de legislación general como acaba de decir. No, el código de convivencia no. El código de falta acaba de decir ese concejal. No, no dije el código de convivencia el código de convivencia provincial ¿cómo lo voy a modificar desde el concepto? Y por recién hace un minuto lo dije el código de falta hay una moción Sí, hay una moción Moción es que pase a la comisión de legislación general Los que estén de acuerdo se van a expresar Otra moción Otra moción Le hago otra moción ¿Cuál es la otra moción? Lo estoy haciendo ¿Cuál es la otra moción? Que pase el consejo en comisión Bien Hay dos mociones Los que estén de acuerdo con que pase a la comisión de legislación general sírvanse a expresarlo Cinco votos positivos Los que estén de acuerdo con que pase el consejo en comisión sírvanse a expresarlo Cuatro votos positivos pasa a comisión de legislación general Pasamos al punto Proyecto 3 Proyecto de resolución presentado por concejales del bloque Hacemos por Córdoba expresar beneplácito por el 65º aniversario del Colegio Angloamericano de Alta Gracia Sí, concejal Ortiz Señor presidente voy a dar lectura al proyecto de resolución visto el 65º aniversario del Colegio Angloamericano de Alta Gracia y considerando que el 28 de mayo de 1956 se comenzó a funcionar una institución educativa privada denominada Alta Gracia Angloamerican School que en virtud del establecimiento en la ciudad de Córdoba de una de las fábricas automotrices más grandes del mundo ICA un grupo de vecinos de nuestra ciudad junto a directivos y empleados de la empresa que se radicaron con carácter permanente en Alta Gracia vieron la necesidad de crear una escuela que tuviera en su proceso la enseñanza del aprendizaje del idioma inglés que en el año 57 se matriculan 56 alumnos de ese total 19 son de procedencia norteamericana y los restantes en su mayoría nativos de nuestra ciudad que este establecimiento educativo comenzó a funcionar en el edificio ubicado en la denominada Quinta de Amayo hoy Angloviejo situada en un terreno arbolado de 14 hectáreas en la zona residencial de Altagracia propiedad del Hotel Sierra de Altagracia y regido por los reglamentos y disciplinas del Consejo de Educación de la provincia con una modalidad de doble escolaridad en el turno mañana se impartía instrucción primaria de la provincia y en el turno tarde funcionaba como escuela primaria de idioma inglés siendo ambos turnos obligatorios que su primera directora Blanca Díaz inició y desarrolló esta actividad escolar acompañada por los docentes Teresa Agüero de Sose y Rosa Escolá sección castellano Ana Somaini sección inglés en Educación Física el profesor Caviglia como celador de todos los niños que almorzaron en la escuela Juan Emilio Barrera Tito como auxiliar de servicio Laura Gritos como celadora para cuidar a los niños que eran transportados en su conjunto en ómnibus particular la señora Belcuore de Díper y para atender el jardín de infantes a partir de 1966 de 1960 perdón la profesora Nancy Dufrechú que en el año 1966 se compra la propiedad actual ubicada en la avenida Carlos Pellegrini 637 que el 17 de marzo de 1971 comienza la actividad en el nivel secundario su primer rector fue el doctor Caliendo Galazo quien inició la tarea junto a un grupo de profesores que trabajaron a Donore hasta que se logró la habilitación del Instituto Comercial Angloamericano que en la actualidad es una importante institución educativa de nuestra ciudad que educó y formó a cientos de vecinos de Altagracia de distintas generaciones a lo largo de su vida institucional proyecto de resolución artículo primero expresar nuestro beneplácito por el 65º aniversario del Colegio Angloamericano de Altagracia y felicitar a todos aquellos que fueron y son parte de la vida de la institución artículo 2 de forma en este contexto de pandemia muchas son las instituciones que han cumplido aniversarios importantes hace poco tiempo también enviamos nuestros saludos y felicitaciones al Club Colón que cumplió 100 años tenemos otras instituciones educativas que este año también tienen aniversarios importantes y más allá de que el contexto no nos permita poder desarrollar las actividades de festejo como corresponde en instituciones tan importantes de nuestra ciudad con un rol fundamental en la vida activa de la sociedad de Altagracia no podemos dejar pasar la oportunidad para transmitirle nuestros saludos nuestras felicitaciones porque muchos vecinos yo no he tenido la oportunidad de ser alumno de este colegio pero si he tenido muchos amigos familiares y todos los tenemos de hecho hay concejales que han pasado por esta institución que han formado y han tenido su paso por el angloamericano así que queríamos transmitirles desde nuestro lugar las felicitaciones por el aniversario 65 de una institución amiga de toda la sociedad de Altagracia quiero solicitar el tratamiento sobre tablas y la posterior aprobación del proyecto de resolución señora presidenta bien vamos a votar el tratamiento sobre tablas si están de acuerdo o si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad y había solicitado la posterior aprobación del proyecto si me permiten voy a hacer un comentario porque yo asistí en mis primeros años al colegio angloamericano allá por el año 61 inicié en mi jardín de infantes con Nancy Dufrechuy y quiero también recordar que el encargado del transporte era don Manuel Hernández el que nos llevaba y nos traía todos los días al colegio además de las personas que ya se han nombrado era eso simplemente porque me acordé ahora en este momento y tengo muy buenos recuerdos del paso de mis primeros años por el colegio los que estén de acuerdo con la aprobación de este proyecto sirvan a expresarlo queda aprobado por unanimidad pasamos al punto 4 gestión de buenos oficios presentado por el bloque de Altagracia Crece instar al departamento ejecutivo a realizar gestiones necesarias ante el gobierno de la provincia a los fines de dar solución en el corto plazo a los reclamos solicitados en el hospital Arturo y Vía señor presidente consejera Allende bueno como ya hace tres meses consecutivamente que venimos planteando sobre la mesa de este nuevo consulco liberante la situación del hospital Arturo y Vía sabemos que desde público con el seguimiento la alarmante situación sanitaria que estamos atravesando gran incremento de casos y en base a eso quiero hacer otras consideraciones hace muy poco tiempo altos funcionarios provinciales decían que se había logrado en la provincia de Córdoba el fortalecimiento del sistema sanitario la mejora del mismo secuestamente les voy a leer una visita que hizo el ministro de salud con el ministro de gobierno Pacino Torres inaugurando las obras de una supuesta nueva unidad de terapia intensiva para nuestro hospital que al día de la fecha todavía no está inaugurada por supuesto era una obra que en principio llevaría la inversión de 23.900 millones de pesos y que aumentaría el número de camas de 5 camas que tenemos hoy en terapia intensiva a 8 camas y en esta visita el 30 de marzo de este año es decir hace muy poco tiempo el doctor Carlos Negro que es el director de los hospitales del interior de la provincia de Córdoba manifestaba muy liguemente que sobre la posibilidad de una segunda ola estamos preparados indicó que se han duplicado las camas en la provincia de Córdoba y que estamos preparados para afrontar todo esto me pregunto si yo en la relación de esto con los datos actualizados al día de la fecha además de que tenemos un 73% de ocupación de las camas yo me quisiera preguntar dónde porque en alta gracia estamos al 100% de las camas en el hospital por supuesto saturadas de la atención y ya que estamos hablando de lo que ha sido el supuesto fortalecimiento del sistema sanitario en lo que vamos de esta pandemia quiero recordar algo que con bocos platillos inauguraron donde lo recorrieron el señor internante municipal el señor ministro de gobierno el señor director del hospital en su momento como había sido la adecuación de la colonia para el aislamiento de pacientes COVID que se había invertido en la colonia para que tenga una capacidad de 110 camas y la infraestructura necesaria para aplicar alimentación y ropa de cama a toda esta gente ¿por qué menciono esto? porque la verdad es que de una madena tan liviana los funcionarios públicos sanitarios hablan de fortalecimiento del sistema y hoy la realidad nos está golpeando fuerte ¿no es cierto? y genera tanta indignación y escuchamos hablar tanto de nuestro hospital y hay tantísimas fijas por la atención del hospital debido solo y exclusivamente a esta falta de fortalecimiento a esta falta de atención y al gran agotamiento que tiene todo el personal de salud que está haciendo un esfuerzo sobre humanos en base a eso también quiero hacer la consideración el departamento de Santa María porque el hospital sabemos que es regional en primera medida debería atender todas las zonas nuestro departamento tiene aproximadamente más de 150.000 habitantes y hoy nuestro hospital hoy tiene tan solo 5 camas de la unidad de terapia intensiva 5 camas de la unidad hoy los datos oficiales que daban que datan hay confirmados que tenemos 40 personas internadas por COVID en Alta Gracia 5 por supuesto la UTI que está completa y otras 22 camas en sala común con asistencia de oxígeno para aquellas personas me pregunto y nos preguntamos no solamente nosotros sino los familiares de estas personas que están internadas por COVID donde estarán a qué ciudad la incertidumbre que genera para esta gente saber que las van a dedicar vaya uno a saber a qué hospital que hay lugar en el resto de la provincia esta es la realidad sanitaria no de la provincia solamente sino puntualmente de nuestros habitantes de Alta Gracia y en referencia esto hacemos referencia solamente a la atención sanitaria frente al COVID pero todos sabemos que esto no es solamente lo que debe atender el sistema sanitario si tenemos un infarto si ocurre un accidente de tránsito que tampoco tenemos homógrato en el hospital prometido también con pocos platillos ya muchísimas veces si tenemos una complicación en algún en algún parto ¿a dónde va esa gente? ¿a dónde va? no tenemos terapia intensiva con el riesgo que implica tener que llevar una persona a la gente tienen el poder de decisión son conscientes de la realidad que estamos padeciendo en la ciudad de Alta Gracia en cuanto a la atención de la ciudad ¿quién se hace eco de esto? ¿quién es el que tiene que dar respuestas? les recuerdo que tenemos el ministro de gobierno nada más y nada menos de la provincia de Córdoba uno de los funcionarios más importantes que además ha sido intendente de esta ciudad y que no entiendo todavía cómo se hace eco de estos reclamos tan livianamente también informan anuncian que se ha dado a través de un decreto provincial una readecuación hospitalaria en donde suspenden la atención en los consultorios externos de todas aquellas especialidades que se necesitan y que solamente se van a atender casos que sean muy necesarios yo me pregunto ¿para quién? o bajo qué vara considero que es necesario o no nada más y nada menos que la atención de cada uno de los ciudadanos de Altagracia y acá me voy también a lo que es la atención en los dispensarios municipales porque el señor secretario de salud estuvo precisamente haciendo notas mediáticas donde también manifestaba que en adhesión a este decreto provincial iban a estar restringida la atención en los consultorios externos por 30 días y que solo se van a atender a que esos pasos sean muy necesarios y vuelvo a lo que inicialmente decía ¿a dónde está el fortalecimiento? leía muy atentamente la conmemoración que hacía el mismo gobierno de la ciudad de Altagracia para el día internacional de la acción por la salud de la mujer y volvemos a insistir porque las mujeres no tenemos un sistema de salud pública que pueda atender todas las necesidades que tenemos ni en el hospital y adheriendo a estas resoluciones por supuesto tampoco en los dispensarios y quiero hacer una gran acelerada en esto y es que el problema acá no está en el personal sanitario que la verdad que tenemos que ponernos de pie y sabemos el gran esfuerzo que están haciendo acá el problema está en quienes son los que toman las decisiones son aquellos funcionarios públicos que sabemos que tienen toda la autoridad y la decisión para poder o no tener como prioridad la salud pública y acá el problema como quieren hacernos instaurar ya hace más de un año y medio casi no es si los comerciantes están trabajando o no no es si las escuelas están abiertas o no acá el problema es que en el transcurso de este año y medio casi no se invirtió no se fortaleció y la salud pública no fue prioridad para ninguno de los altamentos del gobierno porque si no hoy no estaríamos en esta situación tan crítica que insisto no es solamente a causa de la cantidad de casos de COVID sino como les manifestaba el resto de las atenciones que hacen a la salud de cada ciudadano la verdad que es una preocupación inmensa que nadie en la ciudad de Altografía hable de estas cosas en base a todo esto a lo manifestado señora presidenta lo que nosotros pedimos concretamente para que el ejecutivo pueda interceder y poder salvaguardar la salud de nuestra ciudadanía es que se incorpore mejor personal médico al hospital sabemos si hubo nuevos nombramientos pero también sabemos que hay mucho personal que está de dispensa sabemos que hay personal que se ha jubilado sabemos que hay personal que ha renunciado pero también sabemos que en plena pandemia hay personal médico en el hospital que han despedido también pedir por el reconocimiento salarial y de las condiciones que nuestros médicos enfermeros y demás personal sanitario y que por favor se rebea y lejos de restringir se puedan fortalecer las atenciones de las especialidades médicas en los distintos rubros pudiendo acceder los ciudadanos a los turnos que necesiten necesitamos cuidar la salud de nuestros vecinos no puede ser que estemos atravesando la situación que estamos atravesando y por último intensificar más aún todavía la coordinación hospital-municipio porque sabemos que en ese encaje y en esa inerga del día a día todavía faltan varios lagones para llevar adelante nada más presidenta ojalá lo pido ya rogarlo con cuerpo y alma que alguien haga algo por la salud de su ciudad nada más gracias concejal la concejal señora presidenta voy a pedir señora presidenta voy a pedir el tratamiento sobre el cable de la resolución para que pueda ser aprobada bien la concejal me había pedido la palabra con anterioridad y luego pasaremos a la votación en forma inmediata que hable la concejal bus y pasamos a la votación bien señora presidenta simplemente decir que la verdad que me genera mucho disgusto mucho a ver los referentes del PRO hace 15 días hicieron manifestaciones en la plaza del centro convocando un montón de gente sin barbijo los antibarbijo los anticuarentena había referentes del PRO de los cuales muchos muchos apoyaron entonces yo digo a ver por más yo entiendo que el hospital necesita un montón de insumos bien el gobierno está presente el gobierno invierte el gobierno apoya bien nuestra directora y nuestros médicos del hospital hacen un esfuerzo inmenso Santiago Jerónimo hoy la está peleando con su vida entonces no me vengan a decir lo que hace falta o lo que no hace falta en el hospital lo que hace falta es conciencia de la gente en la calle conciencia de la gente de no convocar las grandes multitudes a ver hace muy poquito vino el vicepresidente Mauricio Macri convocando a saber qué hacer qué se me cae la cara de vergüenza y me llena de angustia porque tengo un montón de amigos hoy que le están peleando hasta el negro Florencio la está peleando internado por un montón de gente del cual hace qué con boca salgamos a la calle yo entiendo que en el hospital hace falta cama yo entiendo que hace falta un montón de cosas tenemos un ministro de gobierno presente un gobierno presente un intendente que le pelea todos los días en cada barrio a ver se me caería la cara de vergüenza por lo menos a ver que es decir mira voy a hacer esto reclamo esto pero no digas qué hace el gobierno cuando ustedes convocan un montón de marchas y te juro que me indigna no solamente por la parte de salud porque la parte de salud pone el lomo tengo mi propia amiga con su hija con un montón de discapacidades que si me cambio la pone al frente y los médicos hoy la están peleando si me cambio el pueblo qué hace sale a la calle los comerciantes pero los comerciantes se portaron increíbles fueron al consenso hablaron estuvieron y es lógico que la están pasando mal todas la están pasando mal y vemos la posibilidad de que trabajen y sigan trabajando mientras que hace un montón de gente ah no salimos a la calle a venir la pandera esto lo otro ¿saben lo que es el ciudadano argentino? es pelearla mano a mano con el que está al lado es que le está pasando mal respetando usen el barbijo respetando la distancia social hoy hay médicos que la están pasando muy mal ¿pero saben por qué? por ustedes los que salen a la calle los que hacen quilombos los que hacen protestas sin respetar distanciamiento social por eso tenemos la ciudad que tenemos 120 contagios por día por eso no tenemos cama se me cae la cara de vergüenza yo lo único que le pido es perdón a los médicos y es entendible que constantemente se hace un montón de cosas por la salud nada más señora presidenta gracias señora presidenta teníamos un pedido teníamos un pedido tratamiento sobre el cargas señora presidenta no me tiene ya la palabra porque hizo una denuncia que hasta puede rozar una denuncia penal por los dichos que dijo y realmente necesito necesito mi derecho a poder replicar eso no lo mencionó en ningún momento la concejal Buse si se refirió a referentes del partido en el cual yo soy presidente del circuito Antagracia del PRO y no puedo permitir que se hagan denuncias penales públicas de la liviandad con la que la hace la concejal Buse yo entiendo yo entiendo que se sienta enojada se sienta lastimada se sienta pero con gritos y lloriquereo no conseguimos nada hay que entender que ningún partido el partido PRO no promulgó ni incentivó a una marcha si fue una parte autoconvocada como la que estuvo al frente de la intendencia por los comerciantes no fue enviada si fue lo de Tomás Méndez que fue echado ahora de cosas si fue digitada por una persona de ningún momento el partido avaló este tipo de marchas sino que fueron autoconvocadas y algunos fueron ejerciendo sus derechos individuales o grupales que entienden que tienen razón ante eso tuvimos muchas medidas intimidatorias amenazantes por parte de que la fiscalía iba a actuar iba a reprimir a esa gente que por supuesto por suerte no se llevaron a cabo pero para terminar y no va a ser muy corta porque yo quería dejar presente que nunca nosotros desde el partido hemos incentivado o hemos promulgado estas marchas es decirle que estamos así concejal Buzzi porque su gobierno su gobierno el gobierno de Alberto Fernández su gobierno peronista que está a cargo que está a cargo de las políticas públicas no llevaron a esta situación usted reclamele a su gobierno que traiga más vacunas que termine con la vacunación su gobierno que termine con la persecución su gobierno desde el ministerio fiscal aquellos que se han manifestado eso es lo que me daría vergüenza a mí su gobierno nacional popular como le gusta decir a ustedes es el que nos ha llevado a esta situación y no un grupo de personas que deciden manifestarse porque creen que sus derechos individuales están vulnerados su derecho amparado por la constitución están vulnerados y ejercen su derecho lo podemos cuestionar la acción de cada una de las personas lo podemos cuestionar yo no digo que no pero no podemos decir que sean promulgadas o que se está queriendo que por culpa de esa gente estamos en la situación estamos por culpa de su gobierno nacional y popular como le gusta decirlo su gobierno peronista y generista como a algunos le gusta decirlo su gobierno que nos lleva a esta situación bien gracias concejal quiero hacer una sola declaración ya le doy concejal estamos en el tema de que habían pedido tratamiento sobre tablas y había dicho que lo íbamos a votar primero si hay tratamiento sobre tablas les voy a dar la palabra si no hay tratamiento sobre tablas acá termina la discusión porque así no habíamos recordado vamos a votar vamos a someter a votación el pedido de tratamiento sobre tablas conseja la gente le estoy viendo y le estoy explicando que para poder continuar dando la palabra tenemos que votar el tratamiento sobre tablas no señora presidenta tengo la posibilidad y el derecho de volver a tomar el pedido de la palabra porque usted le dio la palabra a nosotros así que por favor le voy a pedir que me déjame hablo al concejal González en el lugar suyo concejal hablo al concejal González en el lugar suyo no pero no concejal González hablo porque hizo la discusión a su persona no tiene solución a ningún presidente señora presidenta quiero consejal no tiene uso de la palabra ninguno de los concejales tiene el uso de la palabra quiero someter la votación del tratamiento sobre tablas señora presidenta no me haga que la trate de autoritaria por favor sabe perfectamente que me corresponde el uso de la palabra tiene dos minutos concejal dos minutos porque hizo señora no señora presidenta porque la dinámica de las sesiones la dinámica de las sesiones no es así como esto no hay un acuerdo voy a ser autoritaria si me dejan hablar voy a ser autoritaria quiero hacer este la votación como corresponde a un pedido de tratamiento sobre tablas si se aprueba el tratamiento sobre tablas va a haber libre debate se somete a votación el tratamiento sobre tablas que estén de acuerdo como voy a hacer dos minutos me otorgo señora presidenta por favor voy a ser más breve voy a ser más breve saben saben pero no es la dinámica de las sesiones no es la dinámica de las sesiones está planteado desde el comienzo que la dinámica de las sesiones quien defiende el proyecto habla tiene la palabra el bloque opositor y una vez más le hablo le hablo dos veces el bloque que presentó el proyecto no corresponde pero respetúa como no hay acuerdo voy a hacer uso de mi autoridad aunque me digan autoritaria para someter a votación el proyecto lo que estén de acuerdo se va a expresar un contrato para expresarse consejal para nada la dejamos hablar tranquilamente durante más de 10 minutos fuertes de mi autoridad saben lo que es saben siempre que está a la cara de la opositor a los que ha venido que no se imputa esto ¿cómo ha venido la ley como me dice todo lo que va a hacer ahora ¿quién es más que todo el sujeto no va a hacer perdón los ojos ¿terminó un concejal? gracias no se entendió nada de lo que dijo pero no importa gracias de todos consejal sometemos a votación el tratamiento sobre tabla los que estén de acuerdo sirvan a expresarlo cuatro votos positivos no existe el tratamiento sobre tabla porque requiere de los dos tercios de los votos de los concejales pasamos a los despachos de comisión señora presidenta pasaría entonces como todo proyecto la comisión tenemos que enviarle una comisión pasaría la comisión de salud ¿sí concejal Espinetti? no, no, está bien señora presidenta era para dado que no estaba dado el pase a la comisión que ha pedido ahora el concejal yo simplemente pediría que nos tranquilicemos ¿no? y que respetemos el recinto sobre todo nos tenemos que escuchar indudablemente y dejemos un poco todo esto que lamentablemente la situación muy precaria ¿algunos privilegiados? bueno, bueno está bien que se pase que pase directamente muchas gracias muchas gracias pasamos a los despachos de comisiones comisión de hacienda sí, tengo despachos señora presidenta los vamos a leer de manera dividida con la concejal que haciende voy a comenzar ¿no? visto el expediente 210 del 21 presentado por Domínguez Mariela Silivina de exhibición de tasa por servicio de inspección general e higiene y evaluado el contenido del expediente por la comisión de hacienda resuelve por unanimidad establecer el monto de pesos 500 de manera mensual y en todo concepto correspondiente a la cuenta municipal de la tasa por servicio de inspección general e higiene punto 2 por cada cuota pagada en términos de eximir 3 de la cuota de la deuda que mantiene hasta la fecha los que estén de acuerdo con el despacho si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad visto el expediente 283 del 21 presentado por Villarreal 1.4801 y que valoro el contenido del expediente por la comisión de hacienda resuelve por unanimidad eximir el 100% el pago de la deuda en concepto de tasa por servicio de la propiedad hasta diciembre del 2021 inclusive los que estén de acuerdo los que estén de acuerdo si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad visto el expediente 1483 del 20 presentado por Jiménez Josefa Eugenia y que valoro el contenido del expediente por la comisión de hacienda resuelve por unanimidad eximir el 100% el pago de la deuda en concepto de tasa por servicio de la propiedad hasta diciembre del 2021 inclusive los que estén de acuerdo si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad visto el expediente 611 del 21 iniciado por Ramos Eduardo solicitando eximisión de tasa al automotor por discapacidad y que valoro el contenido del expediente por la comisión de hacienda resuelve por unanimidad eximir al titular de la cuenta el 100% el pago de la deuda por servicio del automotor en virtud de la tasa por servicio del automotor hasta diciembre del 2021 inclusive los que estén de acuerdo si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad visto el expediente 535 del 21 iniciado por Sosa Ramón Alejandro solicitando eximisión de tasa por servicio del automotor por discapacidad y que valoro el contenido del expediente por la comisión de hacienda resuelve por unanimidad eximir al titular de la cuenta del 100% el pago de la deuda por servicio correspondiente a la tasa por servicio del automotor hasta diciembre del 2021 inclusive los que estén de acuerdo que estén de acuerdo si van a expresarlo queda aprobado con unanimidad va a continuar va a continuar señora presidenta la concejala Lucía Allende gracias a usted los que estén de acuerdo sirvan a expresarlo los que estén de acuerdo si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad exquisito el expediente 1172 del 2020 iniciado por Campos Externa Maris solicitando exhibición de tasas a través de la propiedad inventariada que afoja 7 el área de patrimonio y forma que la vivienda se encuentra patrimoniada que consiste a 131 del superorden y que de acuerdo con la ordenanza se consigue atorbar la reducción del 70% de la tasa que va a ser el expediente la comisión y la agenda resuelve por unanimidad exquisida de la títula de la cuenta por el 70% del pago la deuda del concepto de caja de tradición a la propiedad hasta el incidente del 2021 los que estén de acuerdo si van a expresarlo iniciado el expediente 1600 perdón porque no había dicho aprobado por unanimidad ah perdón visto el expediente 1637 del 2019 iniciado por la señora la señora de la la propiedad la propiedad que evalúa el contenido expediente por la propiedad y el recuelve con unanimidad del 100% del pago de la deuda hasta diciembre del 21 de la deuda los que estén de acuerdo si van a expresarlo queda aprobado con unanimidad visto el expediente 709 del 2021 iniciado por Miranda Máster Alejandra solicitar abonar el solo multa y expinición de la deuda de traslado de la estadía del moto evaluado el procedimiento del expediente la condición de la gente resuelve con unanimidad de autorizar al departamento ejecutivo el cobro de la multa al valor de pago voluntario correspondiente a la motocicleta marca bondadil dos decidir al 100% el paso de traslado de estadía del motocicleta en nombre de la deuda Miranda DNI 26905 917 los que estén de acuerdo con el despacho se van a expresarlo queda aprobado por unanimidad y el último despacho es una modificación a un expediente que habíamos aprobado las semanas pasadas que hubo un error en el pipreo en el ejercicio de la ordenanza 11732 que való que la mencionada ordenanza exime la deuda de la tasa de contribución por obras de gas a partir de un error de cipreo por lo cual la comisión de agenda resuelve y multiplicar el artículo p.1 del ordenanza 17732 en el que cada redacta la siguiente mano exibir el 100% del pago de la deuda en el consenso de la construcción por obra de gas cuenta municipal 408 visto nota presentada por la comisión de naranjitas organizados alta gracia al honorable consejo deliberante referido solicitan avance avance en el proyecto de estacionamiento medido considerando que evalúa la nota por la comisión de obra y servicios públicos y con el fin de que podamos contar con la opinión de las áreas técnicas correspondientes se resuelve por unanimidad invita a través del departamento ejecutivo al señor secretario al señor secretario de la Secretaría General Ambiente y Transporte y al señor secretario de gestión pública turismo cultura y deporte y o a quienes ellos determinen reunirse con esta comisión el día martes 8 de junio a la función los que estén de acuerdo con el despacho si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad listo nota presentada por vecino de barrio legislador de alta gracia reclamo considerando que evaluar la nota de la comisión de obras y servicios públicos y con el fin de que podamos contar e intercambiar información con respecto al goceo legislador se resuelve por unanimidad invitar al señor Arturo de Mán Álvarez a reunirse con esta comisión el día martes 8 de junio a las 9 y 30 o perdón es el titular del desarrollista es es uno de los titulares del lo tuyo con mayor acción dentro del lo que bien gracias los que estén de acuerdo con el despacho sirvanse expresarlo queda aprobado por unanimidad no hay más despachos no no hay más despachos comisión de legislación general si hay despachos señora presidenta bien bueno visto el proyecto de ordenanza presentado por concejal del bloque de hacemos por cordobas referencia designar con el nombre gobernador obregón cano a la calle cuya apertura se realizó mediante ordenanza municipal número 11.550 y considerando que dicha calle aún no ha sido nombrada es una necesidad de los vecinos poder identificar con nombre la calle en cuestión que ricardo obregón cano asumió como gobernador de la provincia de cordobo el 25 de mayo de 1973 luego de ser electo por el voto popular a través de la ingeniería electoral dispuesta por el gobierno militar que establecía segunda vuelta que ricardo obregón cano falleció el 19 de junio del 2016 que es necesario destacar la figura de un hombre que luchó por la democracia y la unidad nacional que való el expediente la comisión de legislación general emite despacho por unanimidad sugiriendo aprobar en general y en particular el proyecto de ordenanzas presentados por concejales del bloque de hacemos por córdoba referencia designar con el nombre de gobernador obregón cano a la calle cuya apertura se realizó mediante ordenanza municipal 11.550 los que estén de acuerdo con el despacho si van a expresarlo queda aprobado por unanimidad no hay más despachos concejal silva no hay más despachos señora presidenta comisión de asuntos ambientales y salud no hay despachos señora presidenta comisión de cultura y turismo sin despachos presidenta bien siendo la hora 11.52 y no habiendo más temas que tratar ¿alguien ha pedido la palabra? ¿a la palabra? de asuntos ambientales y salud no la votamos me parece es verdad no fue votada pero por ende se da aprobada porque estamos todos de acuerdo pero es real queda queda pasado el proyecto de la comisión de asuntos ambientales no hay problema gracias entonces siendo las 11.53 se cierra y se levanta la sesión y se levanta a la sesión la sesión y se levanta